Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad General Pueyrredón. Se encuentran presentes el señor Presidente de este honorable cuerpo, Ariel Ciano, el señor Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad, Contador Mariano Pérez Rojas, representantes de la Mesa de Economía Social y Consejo Asesor Solidario, coordinados por la señora Subsecretaria de Economía Solidaria y Desarrollo Territorial Comunitario, la licenciada Jorge Lina Borta. Hacemos propicia esta ocasión también para destacar la presencia del señor Manuel Manzoni, integrante de la Mesa de Economía Social del programa Pro Huerta, el doctor José Luis Corallo, economista de renombre mundial, director de la maestría de Economía Social en la Universidad de Sarmiento, autor de innumerables libros y artículos sobre economía solidaria. Destacamos las presencias de los señores concejales, Leandro Nacerna, Verónica Meneciante, Javier Wolans, también de asistentes en representación de las universidades de Mar del Plata, organizaciones sociales, de la Secretaría de la Mesa Social, asociaciones vecinales y de la Federación Vecinal, de los experientes, de emprendedores de la economía social, de todos los presentes, a todos buenos días y muchas gracias. Hacemos propicia esta ocasión para agradecer y poner en conocimiento a todos ustedes una adhesión que nos ha hecho llegar la Diputada Nacional, la licenciada Adela Segarra, no pudiendo concurrir personalmente a este acto de presentación del proyecto de ordenanza elaborado por la Mesa de la Economía Social, para el fortalecimiento, promoción y desarrollo de la economía social y solidaria en el Partido General Pueblo, es que saluda a todos en esta jornada. En primer término al señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueblo Rodón, Ariesiano. Buenos días, bienvenidos a este recinto que, como decimos habitualmente, no es justo dar la bienvenida, porque es el recinto de todos los vecinos de General Pueblo Rodón, así que es de todos. Y en este caso en particular, para la presentación de un proyecto de ordenanza, de un programa de Economía Social, con todo lo que implica, la presencia de todos ustedes, de las organizaciones, del doctor Corallo, del doctor Manuel. Y estamos felices de que en este ámbito se presente este programa. Como todos sabemos, la economía social tiende a democratizar todo el sistema y en eso estamos todos de acuerdo. Estimamos que este proyecto que se presentará va a tener acogida favorable rápida por todos los bloques políticos del Consejo Deliberante, porque nos parece que tenemos que tener legislada también una visión diferente de la economía capitalista. Una visión que tienda a la integración social, al progreso de todos, que tenga claros los objetivos de generar, en el caso nuestro, un partido, una ciudad, pero en realidad un país con igualdad de oportunidades para todos, un país más justo. Siempre teniendo en cuenta que este tipo de sistemas son los que plantean un objetivo de esa naturaleza y son los que se construyen entre todos. Nosotros sostenemos que las mejoras en la calidad de vida de nuestros vecinos las hacemos entre todos, que es una construcción colectiva y por eso estamos muy felices de recibirlos a todos para esta presentación, de trabajar en conjunto desde el Estado y de todas las organizaciones sociales que colaboraron conformando esta mesa, en este proyecto, de recibir al doctor Corallo, que seguramente nos ilustrará con una exposición mucho más contundente de lo que yo puedo decir en esta introducción y que estimamos, como les decía, que rápidamente se aprobará, que rápidamente podremos poner en marcha y que de esa manera, a través de este programa y de tantos otros, podemos definitivamente apoyar a todos los proyectos que tiendan a la economía social, que tiendan al trabajo cooperativo, que tiendan en definitiva a generar más igualdad para todos. Y si me permiten, teniendo en cuenta el video que acabamos de ver, me gustaría invitarnos, el lunes próximo va a haber un acto, un reconocimiento a la lucha de las abuelas, que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante al cumplirse 35 años de su fundación, así que el lunes, a todos los que quieran participar, los esperamos a las 10 de la mañana aquí en el Consejo Deliberante. Muchas gracias. Vamos a invitar a continuación a la señora subsecretaria de Economía Solidaria y Desarrollo Territorial y Comunitario, la licenciada Jorge Lina Porta, para que también pueda hacer uso de la palabra. Bueno, buen día a todos y a todas. Bueno, cortito, en realidad, no he pensado hablar, pero me parece importante agradecer públicamente la presencia de José Luis, para todos nosotros que venimos transitando la construcción, el camino, el trabajo, ya sea desde la profesión, desde el trabajo militante, la construcción de la economía social, solidaria, este sujeto, este concepto que tanto discutimos cotidianamente, de qué es, hasta dónde es, hasta cuándo y cómo y dónde, nos parece un lujo tenerlo a José Luis acá y que nos da un marco interesante, importante y que de alguna manera expresa todo el trabajo, que también fue importante, profundo, que se hizo con este proyecto de ordenanza. Ojalá, como dice Ariel, se apruebe rápidamente. Creemos que va a generar debate porque es un proyecto de ordenanza que cuestiona algunas cosas que parecen incuestionables y que ojalá haya debate. Ojalá no salga, como algunas otras ordenanzas, como anomalías que después se preguntan qué fue lo que votamos y demás, sino que realmente haya debate. Ojalá, ojalá así sea. Y que todos los integrantes de la Mesa de Economía Social y del Consejo Social Solidario estamos dispuestos no solo a juntarnos, porque además del proyecto de ordenanza venimos trabajando en diferentes comisiones, en diferentes proyectos, es un espacio, casi te diría, de cogestión de la subsecretaría y eso nos enorgullece, pero que además estamos dispuestos a acompañar ese proceso de discusión con todos los concejales. Así que acá nos van a estar seguidos. La idea de esta era de hacer una presentación que exprese ese trabajo colectivo, pero bueno, que vamos a estar acá recorriendo los pasillos del Consejo Liberante y discutiendo. Y además que, bueno, esta es una ordenanza que es un inicio, no una puerta, pero bueno, que después tenemos que seguir profundizando programas y acciones que tiendan al fortalecimiento de la economía social solidaria, a la cual José Luis ahora nos deleitará en sus palabras. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias José Luis por venir. Procedemos a continuación a hacer entrega de un reconocimiento mediante decreto número 313, declara ese visitante notable del partido de General Pueyrrón al doctor José Luis Coracho en ocasión de la visita que realizará a nuestra ciudad durante el mes de octubre del corriente año. Invitamos para hacer entrega de este reconocimiento al señor presidente del Honorable Consejo Liberante, al señor secretario de Desarrollo Productivo, Mariano Pérez Rojas, para hacerle entrega entonces al doctor José Luis Coracho de este reconocimiento. Gracias. Bueno, muy bien. Doctor Coracho, lo vamos a invitar entonces a continuación para que ustedes puedan desarrollar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por este reconocimiento que en realidad es un premio que me dan y que agradezco mucho. Entonces voy a dirigirme a ustedes, al señor presidente del Honorable Consejo del Partido de General Pueyrrón, a los miembros del Consejo Deliberante, a los miembros de la Mesa de Economía Social, al Consejo Asesor Solidario, a los funcionarios y funcionarias que están aquí presentes y por supuesto a las vecinas y vecinos que también nos acompañan. Me han pedido que me refiera al tema de la economía social y solidaria, en particular a este acto político de presentación por parte de la sociedad de un proyecto de ordenanza que va a ser tratado por este Consejo y en primer lugar quiero decir que me parece muy importante que ustedes se unan a las ciudades, partidos y provincias que vienen en el país reconociendo la economía social y solidaria, sobre todo por la importancia que tiene este partido y esta ciudad de Mar de Plata en el país la tuvo siempre y ahora espero que se convierta en uno de los núcleos más dinámicos de esta propuesta, que es la de la economía social y solidaria. Yo no me voy a referir al proyecto, lo he leído, me parece muy valioso, muy interesante y como todas las ordenanzas, además de proveer un marco jurídico de institucionalización, de prácticas, muchas de las cuales ya se están dando, que vienen a ser reconocidas y también otras que se quiere fomentar, el futuro de esta ordenanza va a estar en su reglamento y en que sea realmente aplicada, impulsada por el poder político y los poderes sociales de esta región. ¿Qué entendemos por economía social y solidaria? Nos referimos a la propuesta de construir social y políticamente un sistema económico que se diferencie del sistema económico que hoy predomina, que es un sistema donde el mercado se ha convertido en un mecanismo que deja de ser un instrumento importante y valioso de la sociedad y se convierte en un mecanismo que por momentos es destructor de la sociedad porque excluye, porque polariza la riqueza y las capacidades y porque es muy amenazante sobre el medio ambiente. Entonces, como el mercado ha sido globalizado por 30 años de neoliberalismo, la fuerza del mercado es tremenda y por eso su potencial destructivo, es decir, estamos viendo la destrucción por el desbalance de los ecosistemas, estamos viendo que hay mil millones de personas en el mundo que están hambrientas, estamos viendo que en las sociedades en Latinoamérica la desocupación, la precarización del trabajo se han convertido en un elemento estructural que incluso organismos como el Banco Mundial afirman que no va a ser resuelto no va a ser resuelto de las ciudades de las ciudades